¡Pom, pom, 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 pom! Lleva sobre toda la ciudad, nos rodea la felicidad. Es momento para celebrar, ha llegado al fin la Navidad. Uuuu, ha llegado al fin la Navidad. Vente esa magia de tu corazón, ilumina con tu amor tu alrededor. Nadie viento que resista tu valor, tu corazón. El corazón, ilumina tu lámina. Vente esa infelicidad. Vente esa magia de tu corazón. El corazón, ilumina con tu amor tu alrededor. Nadie viento que resista tu valor, tu corazón. El corazón, ilumina tu Navidad. Vente esa magia de tu corazón, ilumina con tu amor tu alrededor. Vente esa magia de tu corazón. Vente esa magia de tu corazón. Vente esa magia de tu corazón. El corazón, ilumina con tu corazón. Vente esa magia de 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 tu corazón.